Nada más una recomendación, hoy en vivo, 9 y media de la noche, Noticias de Aeroterritorio con Enrique Muñoz y Aulín Ramírez. Vamos a hablar algo interesante de los nuevos programas y de las 12 casas, no se les olvide también. Tres horarios de lunes a viernes de, por ejemplo, más o menos es 3.30, 3.40 a 4 y 10 de la mañana, después de las 11, 11.30 y luego la retransmisión, acuérdense, de las 20, 30 a las 21 horas. Todos los días para que ustedes puedan aprovechar. Vámonos rápidamente y también el correo VíctorCegarra0114.com y la gente interesada en las cartas natales y en nuestras predicciones al doble 5642081. Y Virgo, felicidades por el cumpleaños y felicidades a nuestro floor manager Robert Millán por sus 57 años mañana. Más les vale que lo festejen. Y Virgo, tienes una entrada difícil, hay una oposición con Plutón y vayan a empezar a hacer desman y medio. Este signo tiene que cuidar mucho, Pedrito, que a veces tiene medio mal carácter y luego explotan. Y luego de su explosión, como quieren todo hacerlo perfecto, van a tener ahí un problema con el signo de Escorpión. Y Mercurio hace un aspecto difícil con Neptuno. Eso podría significar también con los piscis, desacuerdos emocionales, crisis afectiva o enfermedades psicosomáticas, gastritis, colitis, hernes diatales y demás en esas áreas de su cuerpo. Así que Virgo, tengan cuidado nada más en viajes, en salud y en inicios de nuevos proyectos. El que sigue, Libra.